esto se llama la sección méxico mágico señor méxico mágico la sección méxico mágico y es que a raíz de lo que sucedió con el arcamonismo con las larcomas señor pues inmediatamente salieron a la venta ya las playeras del arcamón señor y aquí están oficialmente ya se venden las playeras del arcamón bien con todo y el pezón pelitos qué le pasa cuántas va a querer cuántas le pido el ingenio del mexicano increíble el ingenio y ya las venden no lo daría que la vendiera ni que sea un éxito de allá en la noche y las están vendiendo yo usted que es observado porque ese es el pezón del arcamón francamente tengo idea del montaje que es el productor en esta noche no es el productor bueno pues tuvo tuvo que haber puesto de alguna forma esta playera si es la playera que ya venden le estoy diciendo cuántas va a querer no francamente no no se la pondría señor no porque esa o prefieren las uñas de fernando ortiz de que quiere las que las uñas de tan ortiz de que prefiere quién sabe cómo que se lo rasgó la por amor era muy sensible la tela señor a lo mejor a lo mejor era de lino lo que traía que no estaría mal este andar domingueando con esta playera no al estilo larcamón sería bueno sería bueno se lo va a poner el fin semana si me la compras y pídela que se la manda alguien bueno lo voy a decir a mi amiga chat igual debe tener una y le voy a decir a mi amiga se la mande a ver si me consigue la playera se va a caminar una plaza comercial así de la piso es que el ingenio del mexicano no tiene no conoce fronteras señor no 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 hemos conquistado la luna nada más porque no queremos bueno no no